9 y 42 minutos, sigue desayunos informales por la pantalla de la tele, momento de andar en combi. No, no podemos andar en combi porque la combi está rota, pero vamos a ver si podemos ayudar para que se arregle. Desde hace, les cuento la historia, desde hace cerca de un año, un joven de 25 años carga más de 600 libros en una combi del 93, con la que está recorriendo Uruguay, bueno, para venderlos y además conocer distintos puntos del país. Noctiluca Libros es el nombre del proyecto que comenzó primero como una venta online, después estuvo en Rocha, en Cabo Polonio, ya recorrió casi todo el país, bueno, buena parte del país, así que ya recibimos en nuestra mesa a Luca Caro, creador de Noctiluca Libros. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Bienvenido. Bienvenido. Para que los que nos están viendo y no conocen tu proyecto lo entiendan, vos tenés una combi, la refaccionaste y te moves por todo el país vendiendo tus libros, tenés acuerdos con distribuidoras, vendés tus libros, llevas pedidos, la venta online, todo eso. Bueno, ¿cómo se te ocurre hacer una librería móvil? Exactamente. Bueno, en realidad creo que el inicio del proyecto en sí es el hecho de ser scout desde hace 15 años, es como lo que siempre me impulsó a querer como vivir la aventura, tener como esa necesidad de moverme, de viajar, de probar cosas y también lo que me dio las herramientas como para poder armar el proyecto en sí. Y después, bueno, hace 7 años empecé a viajar, siempre me gustó viajar y la combi la compré en septiembre del 2021. Ya cuando la compré tenía la idea hasta en mente de poder llenarla de libros y, como bien decían, salir a recorrer el Uruguay con los libros. La compraste, la tuviste que refaccionar, como estamos viendo allí, es una combi a la que se le abren las puertas del costado y ahí están, te pones con todos tus, es como una biblioteca. Exactamente, sí, la gente puede entrar, tiene un asiento y todos los libros alrededor, pero cuando la compré estaba como en bastante mal estado. Entonces, bueno, fueron cuatro meses de remodelarla y de mucho aprendizaje en realidad, porque gran parte de la remodelación la hice mirando videos de YouTube prácticamente. Así que sí. Y empezaste a viajar por el interior y ¿cómo es? Cuando llegas, vas a un departamento, te plantás ahí en un lugar y abrís la puerta y la gente que venga. Sí, exactamente. O sea, trato como de saber de antemano dónde voy a estar yendo, así también lo puedo comunicar a la gente a través de las redes. Pero sí, cuando llego me instalo en la plaza del centro, abro las puertas y me quedo ahí un par de días y, por suerte, en el interior se arrima muchísima gente. ¿Y cómo se elige el lugar? Porque se me ocurre que, por un lado, hay ciudades más grandes que otras, por supuesto, con más gente, pero esas quizás tienen shopping, librería. En cambio, hay localidades más chicas, pero de repente no tienen cómo acceder a los libros. ¿Cómo elegís a la ciudad a la que vas? Exactamente. En realidad, como que ciudades grandes, por ahí no visito tanto. Porque tienen sus librerías. Exactamente. Un poco el propósito del proyecto es descentralizar la cultura, tratar de llegar a lugares que no hay tan fácil acceso a libros. Entonces, bueno, voy visitando localidades más pequeñas. Por ejemplo, a ver, contanos ejemplos de lugares donde estás instalado en la plaza y no hay librería y llegó a noctilucar. En Salto, por ejemplo, en el departamento de Salto estuve en Villa Constitución, estuve en Pueblo Belén, estuve en Paisandú, en Quebracho, en Río Negro. Voy bajando al litoral, ¿no? Claro. En Río Negro estuve en San Javier y, bueno. Todo lugar donde no hay ninguna librería instalada. Exactamente. La gente se debe poner contenta al llegar. Sí, sí. Esto que le decías, la receptividad es fantástica. Es que es como una pequeña feria del libro ambulante. Pequeña, obviamente, pero bueno, en definitiva termina siendo algo que de repente algunas localidades no tienen. Tal cual. Y tampoco tan pequeñas localidades. A mí me ha tocado vivir en capitales departamentales. Caso Canelones, claro, tiene la ventaja de que estaba llegando acá. Y había alguna papelería que vendía libros. Estamos hablando de una capital departamental. Y después era, ahora ya es una librería, pero era pompona, una queridísima señora de Ciudad de Canelones que tenía los libros en su casa. Vos tenías que ir a la casa si querías libros, sobre todo material de estudio, etc. El acceso a libros era yendo a la casa. Y hace no tantos años. Algunos, pero no tantos años. O sea, ya ni siquiera es un fenómeno de pueblitos chicos. También pasa en algunas capitales departamentales. O pasado. Luca, ¿y qué perfil de lectores es el que más se te acerca? O tal vez el que más te sorprendió a encontrar en estos viajes. Jóvenes y adolescentes. Jóvenes y adolescentes porque está muy instalado esto de que el joven no lee. De que el joven está todo el día con el celular, con la pantalla y no agarra un libro ni de casualidad. Y la realidad es que cuando llego a los lugares, muchas de las personas que se acercan son jóvenes. O sea, salen del liceo, justo pasan por ahí. Y me ha sorprendido la cantidad de libros que se llevan aparte, ¿no? O sea, no solo que se arriman, sino que efectivamente compran libros y leen un montón. ¿Y cómo elegís? Porque en la combi entran 600 más o menos, ¿no? O sea, ahora fui haciendo como más espacio y tengo mil. Mil, bárbaro. O sea, un poco todo uno arriba del otro, pero sí. Ah, ¿y cómo elegís esos mil libros que llevas? Los libros, en realidad los fui como eligiendo en base a los pedidos de la gente que me iba haciendo. Iba detectando ciertos intereses o ciertos autores y autoras que se están leyendo más. Entonces, como que los voy poniendo. Y también yo siempre trato como de fomentar bastante la literatura uruguaya. Entonces, tengo un buen porcentaje de libros de autores y autoras de aquí. ¿Y Noctiluca vuelve al lugar? ¿Se le puede pedir y Noctiluca vuelve a Quebracho? ¿Vuelve a San Javier? Y bueno, en algún momento creo que volveré. Ahora, en realidad, me están faltando hacer cinco departamentos del país. Y voy a priorizar visitar esos departamentos. Pero una vez que lo termine, supongo que pegaré una vuelta nuevamente. ¿Y te quedás, llegás, ponéle, llegás a la plaza, te quedás en la plaza, abrís la puerta de la combi, recibís las personas y haces alguna propuesta lúdica, te quedás de noche, prendés un fogón, alguna cosa, hacés un taller, una literatura. ¡Pone la planta! Bueno, en fin, Juan, esto es organizado. Mientras no sea quemando libros. No, bueno, capaz que hacer lectura de poesía, no sé, algo que los integre. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? O sea, no hay una propuesta como tal, pero muchas veces vienen niños y terminan haciendo cuentacuentos. Claro. Cuando se acercan los niños. Claro, qué lindo que te cuente un cuento, ¿no? Claro, o sea, no es como que esté organizado, decir, bueno, tal día, tal hora se cuentan cuentos, sino que... Es espontáneo. Claro, se da en el momento. Y decías, bueno, que podés ir identificando los intereses y en función de eso también vas armando el stock de libros que tenés. Aparte de los de Leonardo Avergón, ¿qué otros libros te piden? Bueno, se lee esto bastante de literatura uruguaya. Interesa mucho la historia uruguaya en general, en todo el país. Desarrollo personal es algo que se lee bastante, sobre todo en verano se lee mucho más, pero en general durante el año se lee. Y qué más. Bueno, los clásicos siempre se leen, siempre están pidiendo. Y bueno, lo que les comentaba, literatura juvenil e infantil por suerte también, como que los padres se trata de fomentar bastante. ¿Y ahí qué autores son los que logran que jóvenes y niños se acerquen más a la lectura? De niños, en realidad, como los autores de siempre, se siguen leyendo mucho. Los clásicos siguen funcionando. Roy de Brocai, Helen Belando, Susan Olaondo, se siguen leyendo un montón. Ya lo que es juvenil, hay un sello editorial que es Wattpad, que en realidad son libros que primero los ponen en plataformas digitales y después los pasan al papel. Y ahí hay varios autores y autoras principalmente, que es lo que más piden, por lo general, los jóvenes. ¿Ahí qué tipo de historias son? Y son como más novelas romántico, adolescente. Sí, la gran mayoría son de ese estilo. Contanos qué estás necesitando ahora para poder continuarlo, porque está un poco trunco el asunto con el tema del motor. Exactamente. En realidad, la última vez que viajé, estaba en el jazz de Mercedes, estaba volviendo por la ruta. Y en ese recorrido explotó el motor, se rompió. Y bueno, cuando lo llevé al mecánico me dijo que no tiene arreglo, que me conviene buscar uno nuevo directamente. Entonces, en este momento estoy buscando un motor de Kombi 1600, que sea nafta y que tenga papeles, que esa es la parte más compleja en realidad. Porque sin papeles hay un montón en la vuelta. Te ha pasado, te has encontrado con motores de Kombi anónimos. Claro. Pero bueno, uno trata de tener todo en regla porque es lo que corresponde y aparte estoy todo el tiempo en la ruta. Y bueno. Y entonces estoy en busca de ese motor, que puede ser tanto de Kombi como de Fusca 1600. Si alguien tiene conocimiento de algún motor. Que se contacte por las redes. Que se contacte por las redes, que es Noctiluca Libros, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, estamos... ¿La afinidad por la Kombi fue porque fue el primer medio de transporte que conseguiste para hacerlo? ¿O era porque tenías una debilidad en particular y te parecía más romántico el viaje por el país en Kombi? La Kombi tiene una mística. Claro, tiene una mística por eso. Está preciosa. Era como más por el lado de la mística que otra cosa. O sea, hay vehículos que son más espaciosos, donde entrarían más libros, donde entraría yo más cómodo, porque en realidad la Kombi también es mi casa. Me iba a preguntarte eso, si dormías en la Kombi. Exactamente. Sí, sí, la Kombi una vez que cierra la librería se convierte en casa. Y eso, hay muchos vehículos que son más, como para hacer los motorhome, mucho mejores, pero no tienen el encanto que tiene la Kombi. Que en realidad ha sido bastante provechoso, porque mucha gente se acerca solo porque es una Kombi y después se da cuenta que es una librería. O sea, que te podemos, y ahí ya casi que entra otro capítulo de conversación, sos una especie de nómade. Soy bastante nómade, sí. Porque no tenés un lugar donde pares habitualmente, o sí? O sea, tengo mi casa en Montevideo, pero hace más de un año que no vivo en ella. Ahora particularmente estoy viviendo allí porque, bueno, la Kombi no me gusta. Pero la vamos a arreglar. ¿En cualquier momento tienes solución? A la brevedad, ojalá que sea antes de febrero, antes de que termine febrero. Pero sí, en realidad estoy todo el tiempo moviéndome. Y no solo es nómade, esto se los cuento yo porque ya lo entrevisté a Luca en El Espectador. No solo es nómade, sino que viaja solo, Luca, en realidad. Y entonces, ¿había alguna propuesta de que incorporaras plantas a tu...? ¿Qué pasó con las plantas? Bueno, sigo teniendo las más suculentas. Bueno, bien, vive todavía. Sí, esto fue que hace dos semanas más o menos. Bueno, sigo sobreviviendo, tengo una suculenta que me regalaron. Me la regalaron porque se suponía que era fácil de cuidar. No estaba haciendo tarea tan fácil. Pero sí, voy acompañado de una suculenta y de muchos libros. Y el hecho de vivir en la combi, ¿te lo planteás como un proyecto de vida o es una circunstancia puntual de una aventura que estás viviendo en este momento en particular? Entiendo que es por ahora, no sé hasta cuándo, pero en realidad vivir en una combi tiene su magia, su mística, pero también tiene como... Sí, hay un montón de temas logísticos a resolver que no es entrar a preguntar o no preguntar, pero... Exacto. No, no, a ver, algo bueno que me ha pasado mucho en los lugares que llego es que siempre se arrima alguien a decirme, che, ¿previzás una ducha? ¿previzás un baño? ¿Un lugar donde calentar agua para el mate? Siempre, en todos los lugares que llego, mucha gente se arrima. Claro, porque aparte son pueblos con menos infraestructura, digamos, para recibir turistas o visitantes, por lo cual ese gesto de generosidad es más necesario todavía. Exactamente, sí. Sí, sí, por ahí no hay tantas duchas públicas o cosas así, pero esto siempre se arrima un vecino, una vecina y es como... O sea que si se cruzan con Luca en su localidad o en una combi llena de libros, sepan que es él, una persona de bien, que está divulgando la literatura por todo el país, podría utilizar la combi para estar en una playa en Brasil, por ejemplo, y no, sin embargo está ahí, en cualquier pueblito del interior, llevando libros, o sea que está certificado como buena persona y invítenlo a la ducha, calienten el agua para el mate. Claro, claro, un lugarcito. Luca Caro, creador de Noctiluca Libros, muchísimas gracias por haber venido, mucha suerte y ojalá aparezca ese motor 1600 con papeles. Exactamente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Muy bien, estamos casi que cerrando el programa.